Hola, a continuación conoceremos la asignatura Emisión de Renta Fija y Variable. La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica y desarrolla en un nivel logrado las competencias gestión financiera y gestión de instituciones financieras. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender la emisión de activos de renta fija y variable, basados en la instrumentación económica financiera. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar las acciones de financiamiento basado en activos de renta fija y variable, así como los instrumentos que se encuentran relacionados para la generación de rentabilidad en las empresas. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡bienvenidos!